¡Suscríbete al canal! ...desaparecida tras explosión en el quemado Texas. Fueron seis los impactos de bala que le quitaron la vida a Pedro Ramos en Ciudad Acuña. Desconoce el municipio si Aeromar entrará en huelga en próximos días. Abala Iglesia frenó del PRI a iniciativa de matrimonios homosexuales. Falla de nuevo el equipo de radiología del Hospital Salvador Chavarría. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de miércoles. Hoy es 24 de agosto del 2016. Nos da mucho gusto saludarla en esta noche. Como cada noche en Punto de las 8, nuestra cita, por supuesto, con la información. La más importante, la que a usted le interesa, lo que pasa aquí en Piedras Negras y la región. Así es de que le invito a que se quede conmigo. Y le recuerdo que podemos estar en contacto en nuestro centro de mensajes 878-122-2222. Aparece justo en pantalla en este momento también nuestro teléfono en el estudio. Llámenos si usted tiene alguna denuncia o alguna queja más extensa que comentarnos. Le invitamos a que nos marque al 78-22-815. También nos ponemos a su disposición en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Superchannel22, así nos encuentra. Además, en Facebook, diagonal Superchannel22. En este momento, transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook. Ahí le invitamos a que nos deje también sus denuncias, sus comentarios, de dónde nos ve. Por favor, envíenos un mensajito, déjenos ahí su mensaje. ¿De dónde nos está viendo? ¿En México, en Estados Unidos, en algún otro país? ¿Por qué no? A través de Internet. También le invito a que se una a nosotros en nuestra página www.superchannel22.com y saludo a quienes nos escuchan a través de la 96.7 de FM Recuerdo. Hoy es 24 de agosto. Hoy estamos de fiesta de aniversario. Nuestro primer aniversario. Gracias a usted en Superchannel22. Así es de que le invito a que me acompañe. Y le tengo mucha información. ¿Qué le parece si iniciamos con el pronóstico del tiempo? Y luego nos vamos a los puentes internacionales. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son los ocho ya con tres minutos. La temperatura en los 33 grados centígrados, 91 grados Fahrenheit. Para esta noche esperamos la mínima en los 23 grados, 74 Fahrenheit. El jueves, mañana, jueves, antesala ya de fin de semana, máxima de 35 grados centígrados, mínima de 23. El viernes, 35 grados como máxima mínima en los 23. El sábado, 34 grados como máxima soleado, despejado, mínima de 24 grados centígrados. Mientras que el domingo vuelven las probabilidades de lluvia, aunque son mínimas, en un 20%. Esperamos que la temperatura máxima el domingo alcance los 33 grados centígrados, 93 Fahrenheit. Y como mínima, 24 Celsius, 75 grados Fahrenheit. El pronóstico para los próximos cinco días. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Las ocho con cuatro, vamos a los puentes internacionales. Puente número uno en esta noche. Ya pasamos medio puente y justo ahí inicia la fila, más o menos a tres cuartos, ¿no? Sí, serán algunos 30 minutos para cruzar por el puente internacional número uno. Va algo lento, pero ahí va avanzando el cruce de vehículos por el puente uno. Algunos 30 minutos como mínimo por el puente uno. Vámonos al puente internacional número dos. Sucede que a lo mejor es una... Resulta ser una mejor opción en esta noche. Veamos si hay menos fila por el puente número dos en este momento. Hacemos el recorrido con las cámaras de Super Channel 22. Y bueno, ya pasamos medio puente. Ahí en el puente número dos. Y tal vez, sí, le vaya mejor a usted cruzar por el puente dos si no le queda de otro y tiene que ir el golpaz. Vamos a ver, estamos llegando casi, casi ya a las casetas para la gente que nos escucha a través de la 96.7. No hay fila por el puente dos si acaso algunos cinco minutos. Puente número dos, cinco minutos. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Bueno, vamos a la información que se ha generado el día de hoy y que se maneja a nivel internacional y, por supuesto, nacional. Comentarle que, interesado por sus negocios, el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, habría pedido dinero al supuesto narcotraficante Juan Manuel Muñoz Luévano, alias El Mono, según consta en informes policiales de la Audiencia Nacional Española. La agencia EFE, que tuvo acceso a esos informes policiales que incluyen escuchas telefónicas de Muñoz Luévano, realizadas desde España, refiere que en algunas conversaciones El Mono Muñoz dijo que Rubén Moreira le pidió dinero. En la transcripción literal de una llamada, Muñoz Luévano dijo que Rubén Moreira le había mandado saludos, le dijo que qué se ofrecía y que estaba preocupado por los negocios y que quería una lana, según cita la agencia EFE. Ya ves cómo le gusta la lana, dijo Muñoz Luévano en la conversación del 2014, cuyo interlocutor no está identificado. En otra llamada realizada en noviembre del 2014 desde España, el empresario que tiene gasolineras y casinos en México habla del actual procurador de justicia en Coahuila, Homero Ramos Gloria, quien quería ponerse a sus órdenes. El procu Homero que quiere hablar y ponerse a la orden, dice textualmente la escucha telefónica en poder de la justicia española, según la agencia de noticias europea. En esa misma llamada, el capo mexicano se refiere al procurador de Nuevo León, que en opinión de la policía se trata de Adrián Emilio de la Garza, ex procurador de justicia y actual alcalde priista de Monterrey. Ya a las 8.7 y bueno, sobre este tema, el gobierno del estado de Coahuila ya fijó su postura. Es falso, dijeron, lo que afirma en una nota atribuida la agencia EFE. Al gobierno de Coahuila y a la procuraduría las avalan los números que reflejan una drástica disminución de la inseguridad y en particular de la violencia. Ni el ejecutivo del estado ni el procurador han tenido tratos con la persona señalada en las notas. El texto es inverosímil y se rechaza contundentemente por parte del gobierno del estado. El gobierno del estado continuará su tarea de lucha contra la delincuencia, coordinando sus esfuerzos con la autoridad federal. Así la información que le digo se ha generado a nivel internacional, nacional y por supuesto la traemos también para usted. Comentarle que la directora de Fomento Económico, Elsa Mireles, dijo desconocer si Aeromar en Piedras Negras estará participando de una huelga en los próximos días. Esto obviamente afectaría muchísimo a los inversionistas y empresarios que acuden a esta ciudad. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación ha solicitado un aumento del 5% salarial a la empresa Aeromar, emplazando a una posible huelga para este viernes en caso de no alcanzar un acuerdo con la citada Aerolínea, según medios de circulación nacional. Al ser la única compañía que brinda el servicio de transportación aérea en Piedras Negras, la huelga, en caso de estallar, afectaría notablemente a diversas empresas instaladas en la región, toda vez que la mayor parte de sus pasajeros son ejecutivos y directivos de las mismas. Al respecto, Elsa Evangelina Mireles González, directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, dijo desconocer la posibilidad de un paro laboral en Aeromar, ya que su operación es fundamental para el crecimiento de la región. En tanto, en el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, el módulo y el personal de la aerolínea se encuentran laborando de manera normal, sin ningún tipo de cambio en los vuelos programados. Bueno, hasta este momento no tengo yo conocimiento de esa noticia, pero bueno, pues definitivamente esperemos que no sea algo real, ¿verdad? Porque sí es una línea aérea que nos beneficia aquí en la ciudad en el sentido del sector empresarial. Es una línea que transporta a muchos empresarios, a muchos ejecutivos, a muchos proveedores y clientes de las mismas empresas aquí ya instaladas. Y pues bueno, ojalá que no nos veamos afectados en dado caso de ser eso una posibilidad. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Tiene información que se maneja también a nivel nacional. Déjeme decirle que el PRI en el Congreso le cerró la puerta a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para legislar en materia de matrimonio igualitario y adopciones. El coordinador de ese partido en el Senado, Emilio Gamboa, sostuvo que el tema no genera consenso en la Cámara de Diputados, eso fue lo que dijo, y que no es prioridad para su grupo parlamentario ante la Cámara ni para el país. Matrimonios igualitarios están en la cancha de los diputados, pero no veo el tema como prioritario. Mi impresión es que hoy en el país no es un tema de prioridad, no es un tema que esté presionando la sociedad de México para sacarlo adelante. Mencionó que ante la polémica por la propuesta del jefe del Ejecutivo en materia de matrimonio igualitario y adopción, el asunto no formará parte de la agenda legislativa del periodo que arranca el próximo 1 de septiembre. Adelantó además que los periodistas no se dejarán presionar por quienes respaldan la propuesta desde la sociedad civil ni por la iglesia. El 17 de mayo el presidente propuso al Congreso un paquete de reformas para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores. En Coahuila, desde el 12 de enero del 2007, está vigente la figura del Pacto Civil de Solidaridad que regula y reconoce los derechos de las personas que no eligen o no pueden optar por el matrimonio, incluidas parejas homosexuales. Sin embargo, el pacto no tiene los mismos efectos ni protege los mismos bienes jurídicos. Bueno, y sobre esto, la diócesis de Piedras Negras, a través del obispo, Alonso Gerardo Garza Treviño, felicitó a los senadores priistas por no discutir ante el Pleno a la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque aclaró que en política todo puede cambiar, el obispo Alonso Garza Treviño felicitó a los senadores del Partido Revolucionario Institucional por no discutir en el Pleno la iniciativa presidencial que permite las bodas entre parejas del mismo sexo y agregó que de esa manera los legisladores priistas estarían rompiendo la costumbre de aprobar las propuestas presidenciales. Garza Treviño estableció que la sociedad nunca ha estado de acuerdo en la propuesta de las llamadas bodas igualitarias y agregó que es necesario esperar que la decisión de la fracción parlamentaria del PRI se confirme para que se siga protegiendo a las familias mexicanas. Mi felicitación en caso de que esto sea verdad, mi felicitación sincera, enhorabuena, por dos razones. La primera por la causa en sí misma, porque definitivamente que la sociedad no está de acuerdo en que se vaya en contra de la naturaleza. Yo estoy de acuerdo en que las parejas gay tengan sus derechos, que se reconozcan sus derechos para que ellos puedan seguir adelante con todos sus trámites, pero nunca que puede equipararse esto al matrimonio, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y esta no es solo mi postura, sino la postura de la Iglesia, que es la postura del Evangelio. Y segundo, también enhorabuena, porque pues estarían rompiendo los de este partido político con lo que se llama a seguir línea. Es algo totalmente fuera de serie el que los diputados, o en este caso los senadores de un partido, le digan que no al presidente. Y sería pues algo muy loable, porque ya estarían siguiendo otros motivos, y no precisamente diciendo que sí o levantando el dedo, como comúnmente se dice, para aceptar todo lo que se diga de arriba, porque sería como seguir una imposición. Vamos a esperar tiempo al tiempo y a ver qué es lo que sucede, pero ojalá esto sea verdad, y ojalá sí se proteja principalmente a la familia, que es lo que más nos interesa. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Bueno, y por su parte, los representantes de las iglesias evangélicas dieron a conocer que seguirán recabando firmas. Llevan ya más de 600 mil firmas en contra de los matrimonios igualitarios. Pastor Rigoberto Ríos Guajardo declaró que no se pueden echar las campanas al vuelo en relación a la postura de la fracción parlamentaria priista de cerrarle la puerta a la iniciativa del presidente Peña Nieto para legislar en materia de matrimonio igualitario y adopción por parte de parejas del mismo sexo. El presidente de la Alianza Ministerial, que congrega a decenas de iglesias evangélicas en la región, aseguró que se continuará la recolección de firmas a nivel nacional en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo y realizando otras manifestaciones pacíficas. Sin embargo, esto no significa que ellos le estén dando carpetazos, simplemente no sé si van a postergar este asunto o si en realidad ya de plano no lo van a considerar. Sin embargo, pues este movimiento social que tenemos, que no solamente es de los evangélicos, pues sigue adelante. Tenemos todavía una agenda que estamos siguiendo, todavía la recolección de firmas, algunas acciones que se están haciendo en distintas ciudades, de manifestaciones pacíficas, donde decimos que aunque respetamos el movimiento lésbico gay y bueno, pues las personas que tienen otras preferencias sexuales, aunque respetamos, sin embargo, esto es en sentido de que no aceptamos esa iniciativa de ley. Entonces, pues vamos a continuar. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Superchannel 22, Edmundo Garza Lara. Las 8 con 16 minutos antes de ir a la pausa. Bueno, pues agradecer a quienes se están comunicando con nosotros a través de Facebook en este momento desde Amarillo, Texas. Felicidades, dice, por su primer año. Saludos desde Palauco, Aguila. Saludos desde Nava, desde Monclova. Saludos para la familia Durón, también bendiciones en su primer año. Desde San Antonio nos ven, desde Saltillo. Muchísimas gracias de verdad a todos los que están en contacto a través de Facebook. Usted también, si es parte de las poco más de 20 personas que en este momento se están uniendo, está aumentando la cantidad de personas, le invito a que se comunique con nosotros. Y antes de la pausa, déjeme decirle que se está solicitando sangre, de cualquier cuatro unidades de sangre tipo B positivo, para Ángela Barrera Rodríguez. Rodríguez se encuentra en la Cama 220 de la Clínica 11 de Seguro Social. Se reciben donadores mañana en la mañana. Cuatro unidades de sangre B positivo se requieren urgentemente en la Clínica 11 a nombre de Ángela Barrera Rodríguez. Hacemos una pausa y volvemos rápidamente con más. ¡Suscríbete al canal! De 10 en 10 El éxito cosechado en este año es fruto de la labor social en beneficio de Piedras Negras y la región que efectúan día a día. ¡Feliz primer aniversario a Super Channel 22! Super Centros Comerciales El Mirador Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Dos carreras en tres años ocho meses ¡Te acercamos a tu futuro! Seguramente tú nunca has estado aquí. Estamos sobre el cauce del arroyo El Tornillo en este antiguo puente ferroviario que conduce el ferrocarril hacia Estados Unidos. Este puente representa un obstáculo para el paso del agua de lluvia sobre este arroyo que genera inundaciones y es un obstáculo para el paso del agua en las colonias González, Roma, Centro, Malvinas, Maravillas y Lázaro Cárdenas. Hoy iniciamos su demolición junto a Ferromex e invertimos aquí más de 21 millones de pesos para hacer un puente tres veces más grande y que el agua de la lluvia fluya con rapidez y salga hacia el río Bravo. Esta obra es un compromiso de esta administración para evitar inundaciones en Piedras Negras. Juntos somos mejor y logramos una frontera limpia. Cada vez son más las empresas comprometidas con el medio ambiente. Gracias. Estamos a sus órdenes en Arquitecto Armando Jiménez, número 201, Colonia Ramón Bravo. Teléfono para contrataciones 782-3933. 782-3933. Frontera limpia Piedras Negras. Participa y corre con Super Channel 22. Super Channel 22K. Ven y festeja el primer aniversario de Super Channel 22 este próximo domingo 18 de septiembre. Iniciando a las 7 de la mañana frente a la Presidencia Municipal de Piedras Negras. Inscripciones abiertas. Solo tienes que ingresar a www.superchannel22.com y registrarte. Costo de inscripción 150 pesos. Participa corriendo 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros y 22 kilómetros. Categorías infantil, juvenil y profesional. Premiación en más de 50 mil pesos en efectivo. Infórmese inscripciones en Avenida Carranza 1104, Colonia Roma o llamando al 782-0308. Super Channel 22.com. No faltes, habrá un gran ambiente familiar, regalos y muchas sorpresas. Celebra con Super Channel 22 su primer aniversario. Super Channel 22K. Estamos de vuelta. Déjenme decirle que se volvió a descomponer el aparato de rayos X del Hospital Salvador Chavarría. Así lo dio a conocer el director del hospital, el doctor Eleazar Cobos. Derecho a viento del Seguro Popular, ISTE y usuarios en general tendrán que pagar de su bolsa los estudios de rayos X que les están indicando, ya que el aparato de radiología del Hospital Salvador Chavarría sofre una descompostura y su reparación llevará días, reconoció el director de la unidad, doctor Eleazar Cobos Borrego. Aclaró que en el caso del mastógrafo se está trabajando normalmente, por lo que ese servicio se está otorgando de manera regular. Realmente tenemos el servicio de tomografía, de mastografía, de ecos y todo lo que se necesita, salvo el de rayos X que desafortunadamente sufrió una descompostura. Quedaron venir en esta semana ya los proveedores para arreglarlo y ya el administrador me dio esa información. Tienen mucho trabajo en todo el estado, creo que vienen de Nuevo León, pero ya pronto ya podemos nosotros dar el servicio porque inclusive tenemos que dar ese servicio al ISTE también sobre radiografías. Y eso pues sí, en el momento pido disculpas, ¿verdad?, por esta falla que tenemos. Es no la primera vez que falla, doctor. ¿A qué se puede atribuir esto, que se descomponga con cierta regularidad? Pues ya es cuestión de los técnicos en ese sentido, ¿no?, porque algunas son tarjetas, algunas son algunas fallas eléctricas y todo eso que nosotros no sabemos en realidad desde el punto de vista técnico. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Superchannel 22, Edmundo Garza Lara. En más información le comento lo siguiente, y es que no hay cambios en la superintendencia de Comisión Federal de Electricidad. Es falso el rumor sobre la supuesta reubicación de Ignacio Francisco Morquecho García como superintendente de zona de Comisión Federal de Electricidad en la región, según fuentes confiables y dignas de todo crédito. De acuerdo a versiones periodísticas falsas y totalmente erróneas, se afirmaba sobre el aparente cambio de Morquecho García a otra área de la paraestatal en las oficinas de la superintendencia Golfo Norte ubicadas en Monterrey. Sin embargo, Grupo Zócalo pudo conocer de fuentes allegadas a Francisco Morquecho, que éste se encuentra gozando de un periodo vacacional en el estado de Hidalgo, entidad de donde es originario. De acuerdo a dichas fuentes, Morquecho García estará retomando sus labores dentro de la superintendencia en Piedras Negras, ubicadas en la Colonia Roma, a partir de lunes de la próxima semana. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Son ya las 8 con 24 minutos y bueno, estamos de aniversario. Gracias al gran equipo de Superchannel 22, pero sobre todo, gracias a usted. Buscar la noticia es nuestro reto de todos los días, a todas horas. La buscamos, la encontramos y la difundimos. Hoy se cumple un año del nacimiento de Superchannel 22 y esa ha sido la mejor noticia. Ha sido un año de conquistar la preferencia del público. En 12 meses vimos crecer un proyecto que extendió su influencia más allá de Piedras Negras y conquistó el espacio para el que no hay fronteras geográficas, ni de idioma, ni de pensamiento. Constatamos cómo la confianza de la gente hizo posible la multiplicación de espacios para verse reflejada en ellos. Fue así como nacieron programas de análisis, de denuncia, de motivación y de expresión juvenil. La audiencia manifestó su confianza en la labor social que Superchannel 22 genera a través del reportero urbano. Gracias a la cercanía del canal que todos vemos con la comunidad que nos invita a pasar a su hogar, no solo a través de la pantalla, sino que abre las puertas a cámaras y micrófonos para dar a conocer sus carencias y encontrar una respuesta. La necesidad de analizar a detalle los sucesos que impactan en el entorno local dio paso a Red 22, que cumple su cometido como enlace entre la población y las autoridades, así como fuente de información útil para la vida cotidiana. El bienestar es derecho básico de los seres humanos y el camino más corto para alcanzarlo es Abrazando la Vida, que lleva a través de la señal de Superchannel 22 temas enfocados a la superación con la guía de especialistas en un tono jovial y positivo. Aquí se piensa en todos, por eso los jóvenes han encontrado en Superchannel 22 foros de expresión como A Toda Máquina y Poder Joven, proyectos que se han ido anexando en este nuestro primer año con ustedes. En un año, Superchannel 22 ha crecido más rápido de lo que se esperaba. Si bien la expectativa para estas primeras 52 semanas al aire abarcaba a piedras negras, el espectro informativo se ha extendido a la parte sur de Texas, Acuña, Cinco Manantiales, amén del alcance intangible que representan las redes sociales y el ciberespacio. La aceptación del público es consecuencia de la responsabilidad con que se maneja la información que a diario llevamos hasta su hogar tres veces al día a través de Telezócalo. Y no hay mejor forma de festejar nuestro primer aniversario que seguir expandiendo nuestra señal y es que a partir del 20 de octubre estaremos también en Canal 22.2 de Tu Televisión. Gracias infinitas por su confianza. Nuestro compromiso es y será siempre con nuestra comunidad, con la veracidad y la objetividad y con el empoderamiento de la ciudadanía. Somos Super Channel 22. Y a las 8.26 agradecemos a quienes se comunican con nosotros. Dice buenas noches, las leyes que realmente nos interesa que se modifiquen son otras. Por ejemplo, la famosa flagrancia nos dice esta persona en su mensaje. Felicidades por su aniversario. Nos dicen muchísimas gracias. Y bueno, pues algunos otros mensajes también. Felicidades por su aniversario. Muchas gracias por comunicarse. Y más mensajes. A ver, dice buenas noches. La veo desde Aguililla, Michoacán. Muchísimas gracias por su mensaje en esta noche. Bien, vamos con las noticias. Información policiaca. La Procuraduría investiga un robo con violencia que fue cometido en una farmacia. El robo que con violencia se registró el pasado fin de semana en la farmacia Guadalajara, que se ubica sobre el boulevard Mendoza Berrueto, frente a las instalaciones del sindicato del IMSS en el sector Chapultepec, es investigado por la autoridad ministerial. Así lo dijo el delegado de la Procuraduría General de Justicia, Ebrardo Javier Lazo Chapa, quien manifestó que están revisando algunas evidencias obtenidas en el lugar. Pues ahorita estamos realizando las investigaciones que corresponden al caso en concreto. Se están revisando los videos con los que contaba ahí la negociación para tratar de ubicar o identificar a la persona que realizó estos hechos. Ya se están realizando todas las diligencias necesarias para que se integre debidamente la carpeta de investigación y la policía investigadora pues anda en la búsqueda de indicios para poder determinar quién fue el causante del ilícito. Son datos que se tienen ahí en la investigación que queremos reservarnos en esa situación, pero lo que sí les comento es que la policía investigadora está en la búsqueda de datos para integrar la carpeta de investigación. Pues ahí las recomendaciones y me imagino que ya las tienen ellos bien establecidas es que los montos que se encuentran en las cajas registradoras pues nunca asciendan a una cantidad alta que se retire de manera cotidiana o de manera oportuna las grandes cantidades de dinero y que estén alertas a cualquier situación de personas que puedan estar rondando en el lugar de los hechos y avisen a la autoridad de manera oportuna para que puedan asistir y evitar este tipo de eventos. Para Superchannel 22, Elia Saribarra. Y ahora vamos a la ciudad de Igol Paz con Marisol Sarabia y su reporte. Adelante Marisol, buenas noches. Sariela, muy buenas noches, buenas noches, audiencia de Telezócaro Nocturno. Bueno, en la información de Igol Paz, Lucila Robles, esta mujer que era abusada por elementos de distintas corporaciones de seguridad local y estatal, fue declarada muerta a las 11.45 del miércoles, luego de que familiares confirmaron que las piezas dentales que se encontraron a unos metros del lugar donde se recitó el incidente, pues pertenecían a esta mujer. Don Schmerber, sheriff del condado de Maverick, declaró que las piezas dentales encontradas la mañana del miércoles serían enviadas a un laboratorio en Areo, Texas. Sin embargo, la sobrina de Robles, quien labora como dentista, aseguró que dichas piezas pertenecían a su tía, ya que hace algunos meses le había realizado algunas reparaciones. Schmerber indicó que al lugar donde se realizaba la búsqueda, pues llegó la jueza de paz, Janine Smith, quien declaró muerta Lucila Robles el 24, es decir, el día de hoy, a las 11.45 de la mañana. Posteriormente, los restos, pues, fueron entregados a sus familiares. Schmerber mencionó que con ellos finalizan los operativos de búsqueda realizado por el Departamento de Seguridad de Texas, en coordinación con la policía y bomberos de Igor Paz, así como de los diputados del sheriff del condado de Maverick. Por otro lado, dijo desconocer el estado de salud de las cuatro personas que resultaron lesionadas en la explosión, las cuales fueron trasladadas a un hospital en la ciudad de San Antonio. Sin embargo, continúan con la investigación de este caso debido a que la oficina estatal no ha dado a conocer información oficial. Esto es parte de la información generada del día de hoy en la ciudad de Igor Paz. Gracias, Marisol. Buenas noches. Buenas noches. Son ya las 8 con 31 minutos. Antes de ir a la pausa, déjeme decirle que mañana va a estar el chivo millonario en Nueva Rosita, específicamente en la colonia Hidalgo. Y, bueno, pues, para que se pongan todos muy atentos allá en Nueva Rosita. Mañana el chivo millonario en la colonia Hidalgo. Saludos a quienes nos ven desde Kerville, Texas, y también en Monclova. Y aquí le tengo más información sobre nuestro próximo sorteo. Amigos de Superchannel 22, nos encontramos circulando por las cabines de piedras negras en este flamante automóvil, un vento Comfortline. Acompañado de un buen amigo chivo millonario, ¿cómo estás? Estamos aquí en este automóvil para mostrártelo porque tú te lo puedes ganar. Compra el periódico Zócalo, recorta los cupones, te recordamos tres cupones de diferentes fechas, eres acreedor a un boleto. Mientras más boletos tengas, más posibilidades tienes de ganar este automóvil 2017 Vento Comfortline. No te pierdas la oportunidad de tener este automóvil en tu casa y viajar seguro. Recuerda, Vento Comfortline te lo regala periódico Zócalo, Super Sorteo Zócalo 2016. Imagínate esta recámara en tu hogar, te la puedes ganar. Recámara Alteña, segundo lugar, Sorteo Zócalo 2016. Ah, caray. ¿Qué tienes? Párate, párate, las salas no son para acostarse, son para recibir gente y usted también puede recibir su gente porque usted puede ganar este premio. Es el tercer lugar del Sorteo Zócalo 2016. Es una sala de dos piezas en la marca Ancliparticipe y gane. El Sorteo se va a acabar, Super Sorteo Zócalo 2016. En México los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Antes nos quedábamos en casa cuidando nuestras cosas, ahora nos vamos a un albergue cuando no los piden. En esta temporada, mantente informado de los pronósticos de lluvias y huracanes. Asegura tus documentos importantes en bolsas de plástico y en caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. Yo compro siempre en el Mirador. Yo compro siempre en el Mirador. Agosto al costo, en el Mirador. Aprovecha las diferentes ofertas en todos los departamentos. Aplica en todas las sucursales. Además, contamos con la mejor carne de engorda de toda la región. Ven y conoce el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrás pagar tu recibo de luz. Agosto al costo, en el Mirador. Siempre cerca de ti. Y solo en el Mirador. Yo siempre compro en el Mirador. Organizar los procesos electorales para el Estado de Coahuila. Promover la participación de la ciudadanía en la vida pública de la entidad. Fortalecer valores como el diálogo, la tolerancia, la equidad y el respeto a las leyes. Conócenos. Todo esto forma parte de la misión del Instituto Electoral de Coahuila. Por eso y más yo voy. Agosto. Servicio y calidad. Siempre de verdad. Con buena atención. Por eso y más yo voy. Agosto. Echarle gasolina, echar el aceite, el aire, las llantas y el agua también. Por eso y más yo voy. Agosto. Donde se genera confianza. Por eso y más yo voy. Agosto. Vamos con más información esta noche. Déjeme decirle que una persona de nombre Juan Carlos Moreno denunció el robo de su vehículo. Los hechos se registraron en el sector Villas del Carmen. Fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia el robo de una camioneta que su dueño tenía estacionada frente a su domicilio en el sector Villas del Carmen. De acuerdo a lo que dijo Juan Carlos Moreno, la pick-up Ford Color Arena la había dejado estacionada durante la noche del martes sobre la calle Mar de Cortés. En Vía del Carmen. ¿Qué troca es? Una Ford 92. ¿Robo completo del vehículo? Sí, se la llevaron. ¿Dónde la tenía estacionada? En el patio, ahí digo, en la calle, en mi casa. ¿Qué calle es? En Vía del Carmen. ¿Cuál es la calle? Es Mar del Norte 2021. ¿Cómo se la llevaron? ¿A qué hora se la llevaron? Pues yo llegué a trabajar a las 11 de la noche y me dormí como a las 12, 10 cuando ya cené y me bañé y hasta la mañana que iba para el trabajo a las 6 de la mañana, 6.20 y fui a abrir el barandal de la casa y la camioneta no está. ¿Y las llaves las tiene usted adentro? Sí, yo las traigo, las llaves y las copias. ¿Tiene alguna maña, alguna? Lo que pasa es que hace unas semanas el suite se empezó a tener falla y como es una camioneta las que tienen una ventanita en un lado de la puerta, en las ventanitas, la aleta y por ahí fácil la abren y se las llevaron y como es de bajadita ahí no la tengo que prender, sino que la pucharon. ¿Ya buscó? ¿No encontraba nada? No, pues ya reporté el vuelvo en la mañana, le hablé a la municipal y tomaron conocimiento y el más tarde fue la investigadora también y ahorita vine a ponerla. ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Juan Carlos Moreno. ¿Me repite el vehículo? Es una Ford Pick-Up 92, cabina y media. ¿Año? Color arena. Para Super Channel 22, Elia Saribarra. Esto en Villas del Carmen, en la Colonia Mundo Nuevo se robaron una motoneta propiedad de Iris Sánchez. Iris Sánchez Baez, quien radica en la Colonia Mundo Nuevo, también se presentó a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para denunciar el robo de su motoneta que sufrió durante la madrugada de este miércoles luego de que, asegura, la tenía debidamente estacionada frente a su casa. Soy Galeana. Galeana, 2300, 2300, 2300, Colonia Mundo Nuevo. ¿Estaba estacionada? Sí. ¿Qué moto debía? Itálica. ¿Qué color es? Roja con negro. ¿El día sin llave? ¿Cómo? Estaba raspada de un lado. ¿Cómo que la arrastraron para llevarse? Sí. ¿Cuándo fue esto, dices? El lunes y la noche. ¿Ya lo habías pagado? ¿Lo estabas abonando? Sí, las abonando. ¿En dónde? En Francia. ¿Cuánto debías todavía? Mucho. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto? 25. Sí, 25 mil pesos. No, son mechas de nadie, no algo. Sí, ¿por qué no? Ni nadie pió eso, eh. Sí. ¿Cómo que haces? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Pero ahorita viene esa denuncia. No. Superchannel 22, Elia Saribarra. Dos hombres se liaron a golpes por problemas personales. Uno de ellos acudió a la Procuraduría a presentar una denuncia formal. Dos empleados de la constructora Guadarrama se liaron a golpes luego de que uno de ellos le reclamó al otro del por qué le sacaba el aire a la rueda de la bicicleta. El afectado Juan José Rodríguez Santillano denunció el hecho públicamente y también ante la agencia receptora de la Procuraduría General de Justicia. Vengo a denunciar a un delincuente, un malviviente, de nombre Félix Sánchez Vázquez. Entonces estábamos trabajando en la constructora Guadarrama, en una construcción que está ubicada en la calle Tepic y Margaritas. Entonces intercepté a este joven bajándole el aire a la llanta de mi bicicleta y pues lo reporté al 066 y pues llegó la unidad, pero la unidad me quiso llevar a mí porque estaba obstruyendo la seguridad de la ciudad. Entonces el joven ya se molestó y porque lo había reportado y porque lo había interceptado y se me echó a golpes y me dio unos golpes y entonces ya le llamaron al arquitecto y pues ya el arquitecto nos despidió, ¿entiendes? Entonces por eso vengo aquí al Palacio de Justicia pues para reportarlos, ¿verdad? Para decirles lo que pasó. Él también estaba trabajando en la construcción. Él estaba trabajando también, pero o sea cometió el delito de estarle bajando el aire en mi bicicleta y no es la primera ocasión que lo hace, o sea yo lo había hecho y ya se lo había reportado yo al arquitecto Víctor Guadarrama Jasso que lo que estaba haciendo el joven y pues además siempre también andaba abajo los influjos de la roja, ¿verdad? También, o sea, ahí fumaba, o sea lo que es la hierba verde, ¿verdad? Para Superchannel 22, Elia Saribarra. Vamos ahora a Ciudad Acuña con Osiris Cantú y su reporte. Adelante, Osiris, buenas noches. ¿Y qué tal, Darie? Buenas noches, audiencia de Superchannel 22. Darie, para darles a conocer que la información que ha surgido en torno al asesinato cometido era la persona de Pedro Ramos Torres, de 60 años de edad, quien como ya les informamos fue ultimado a balazos a las afueras de su domicilio en el asesinamiento Fundadores. Bueno, el licenciado Mundo Falcón Cárdenas, agente investigador que está llevando la carpeta de investigación de este caso, informó que luego de conocerse el resultado de la autopsia de ley, esta reveló que fueron seis impactos de bala y no cuatro como inicialmente se había manejado los que privaron de la vida a Pedro Ramos Torres. Son seis impactos los que le asestaron o le pegaron unos desconocidos sujetos de los que no se tiene pista alguna, un automóvil fantasma que pasó frente a su casa y lo ultimó a balazos. Dijo que se están llevando a cabo las investigaciones, pero la verdad es que se tienen muy pocas pistas que puedan dar con el parrajero o con la identificación de él o los responsables y de este vehículo fantasma a bordo del cual viajaban al momento de hacerles los disparos que les repito, la autopsia reveló, inicialmente se había dicho que eran cuatro, pero no, fueron seis disparos los que se dieron la existencia de Pedro Ramos Torres. Es lo que tenemos de nuevo en torno a este caso por acá en Acuña, Dari, auditorio, muy buenas noches, les saluda Osiris Cantu. Gracias Osiris y gracias por tu gran apoyo durante este año. Gracias, igual felicidades, estamos, están cumpliendo un año, estamos digo, porque orgullosamente soy parte de mis congratulaciones para todos y ojalá y que a este de nuevo se sumen muchos aniversarios maldari, claro que sí. Que así sea, gracias, buenas noches Osiris. Gracias, buenas noches. Ahí está la información desde Ciudad Acuña y en Piedras Negras, déjeme decirle que ya se abrió la convocatoria para las cocinas regionales, por supuesto, durante el mes de septiembre. Mediante una rueda de prensa, la directora de Turismo Municipal, Amanda Terry Mondragón, dio a conocer que se abrió la convocatoria para participar en el programa de cocinas regionales los días 14 al 18 de septiembre durante las festividades patrias. Agregó que el 5 de septiembre cierra el periodo de inscripción para el Festival de Cocinas y los interesados deberán acudir a las oficinas de desarrollo económico en la Plaza de las Culturas en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cumpliendo con los siguientes requisitos. Uno es el pago de la cuota de 3 mil pesos por concepto de derechos de participación. Este pago no será reembolsable bajo ningún concepto. Asimismo, se deberá realizar un depósito de garantía ante la Tesorería Municipal por la cantidad de 3 mil pesos y presentar ante esta coordinación del Festival Nacional de Cocinas Regionales la ficha original del depósito. Se debe entregar copia y mostrar original y cotejado del documento que acredite la identidad y domicilio de las personas interesadas en participar. Asimismo, se deberá firmar un convenio que comprende el cumplimiento de diferentes aspectos dentro de este festival, como lo es el tipo y la cantidad de platillos que van a realizar cada uno de los interesados, así como los horarios, las fechas, los adornos de los mismos puestos y diferentes condiciones a contemplar dentro del estado que cada uno va a representar. Todos los estados y las regiones representados no podrán duplicarse, serán determinados de acuerdo a la fecha de solicitud, asignándose los espacios al momento de la firma del convenio y pago de cuota correspondiente. Estos son los cuatro requisitos fundamentales para llevar a cabo su inscripción. El ayuntamiento le proporcionará a los interesados un toldo, así como mesas, sillas y una hielera. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Son las 8.44, hacemos una pausa y volvemos porque tenemos más información. ¡Vamos! ¡Vamos! Participe y corre con Super Channel 22. Super Channel 22K. Ven y festeja el primer aniversario de Super Channel 22 este próximo domingo 18 de septiembre. Iniciando a las 7 de la mañana frente a la Presidencia Municipal de Piedras Negras. Inscripciones abiertas. Solo tienes que ingresar a www.superchannel22.com y registrarte. Costo de inscripción 150 pesos. Participa corriendo 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros y 22 kilómetros. Categorías infantil, juvenil y profesional. Premiación en más de 50 mil pesos en efectivo. Informes e inscripciones en Avenida Carranza 1104, Colonia Roma. O llamando al 782-0308. www.superchannel22.com No faltes, habrá un gran ambiente familiar, regalos y muchas sorpresas. Celebra con Super Channel 22 su primer aniversario. ¡Super Channel 22K! La CNDH, alza la mano por los derechos humanos. Alzo la mano a favor de la igualdad de los pueblos indígenas. Queremos ser tomados en cuenta y participar en la toma de decisiones que afecten nuestras comunidades. Que nuestros usos y costumbres sean respetados. Tú también respétalos. Y alza la mano por los derechos de los indígenas. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Super Sorteo Zócalo 2016. Yo lo deseo, lo quiero. Un bento Volkswagen del año 2016. Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener. Recorta tres cupones con diferente fecha. Vale por un boleto si es que juzgan los que puedas. Un carro nuevecito. Llévate la cama, gánate las alas. Zócalo. Entre más boletos tengas, más puedes ganar. Este 22 de diciembre, el sorteo se va a acabar. Super Sorteo Zócalo 2016. Permiso de Gobernación 2016-0094-PS02. Por la corrupción se pierden vidas humanas. Los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde. Juntos decidimos cambiar. De la mano con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Castigos más severos, controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos. La tarea apenas inicia. No des ni aceptes mordidas. Cumplamos la ley. Prevenir, denunciar y castigar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República. Sexagésima Tercera Legislatura. En Grupo Gasco Gasolineras, felicitamos y deseamos para Super Channel 22 muchísimos años más de progreso, misión social y éxitos. Feliz primer aniversario de transmisiones. Les deseamos en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. En los 8 con 48 minutos, gracias a quienes se siguen comunicando con nosotros desde San Antonio, Texas, desde Bakersfield, California, también se comunican. Muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes que siguen atentos a Telezócalo Nocturno a través de Facebook. Muchas gracias. Bueno, déjeme decirle que las beneficiarias de Prospera piden que la entrega de los apoyos se siga realizando en el Auditorio Santiago B. González. Esto lo hicieron saber a través de un sondeo. Ante la posibilidad que existe de que los responsables del programa Prospera a nivel federal realicen la próxima entrega del apoyo una vez más en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, algunas beneficiarias manifestaron su total rechazo ante esa decisión. Señalaron que hacerlo en el Auditorio Santiago B. González le representa más comodidad y una mejor organización, a diferencia de los contratiempos que se presentaron cuando se hizo en el Salón de la Canaco. Aquí está mejor. Aquí está mejor. Sí. ¿A usted se le hace más fácil, más cerca? Más cerca. En su momento, ¿ustedes les dirían a los encargados de Prospera que mejor la entrega se haga aquí, que se quede aquí? Así es. ¿Cuánto tiempo tiene usted con este apoyo? Como cuatro años. Cuatro años. ¿Siempre ha sido aquí y no batallado? Siempre ha sido aquí. ¿No batalla? No. No, pues aquí. Aquí. ¿Se le hace a usted más fácil, más accesible? Sí. ¿Hace cuánto tiempo usted tiene ya con este programa, entregándole? Tengo poco, como un año. ¿Se le hace mejor aquí la entrega? Sí. ¿Usted está en contra de que se haga en la Canaco? Sí, porque yo digo que está mejor aquí. No, aquí. ¿Aquí? Sí, porque pues ya nos acostumbramos a estar aquí y pues es más amplio el espacio. En su momento, ¿ustedes les dirían a los encargados de Prospera que mejor se haga la entrega aquí y no en la Canaco? Pues si nos harían la pregunta, sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted con este programa? Como diez años. ¿Usted está a favor de que se quede aquí en la Auditoría? Sí, aquí. ¿Qué ventajas le ve que se haga aquí en la Auditoría? Primero, más comodidad, como es mucha la gente, allá es más tardado. Y aparte, aquí estamos todos y cuando nos dan el aviso nos enteramos todos de los avisos, todos al mismo tiempo. Y es más orden aquí aparte. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Y bueno, el delegado estatal de Prospera, Armando Guerrero, afirmó que no va a haber cambios en el lugar, en la sede de la entrega de becas. Se va a realizar ahí, en el Santiago B. González. Ahorita me decía aquí nuestro amigo Moño, que está él pensando en que la próxima entrega de estas becas se la quiere volver a llevar a la Canaco. Pregúntales a ellas, a ver si quieren ir a la Canaco. ¿Quieren ir a la Canaco? José Armando Guerrero Viesca, delegado en Coahuila del programa Prospera, descartó que la coordinación estatal o funcionarios a nivel federal hayan contemplado la posibilidad de cambiar la sede del pago de las becas, tal y como lo dejó entrever el alcalde Fernando Purona. El martes, Furon Johnson había señalado que el programa se iría llevado nuevamente a las instalaciones de la Cámara de Comercio. Sin embargo, Guerrero Viesca garantizó que el pago de las becas se mantendrá en el Auditorio Santiago B. González. Cabe recordar que en el bimestre marzo-abril, el pago de las becas se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio, generando problemas para los beneficiarios. A mí me causó extraño hoy el tema del manejo en algún periódico regional, es este que yo desconozco cuál es, de dónde salió el rumor del cambio de domicilio, que nosotros no tenemos considerado hacer un cambio de domicilio en cuanto a la entrega de apoyo, que estamos trabajando de manera muy coordinada con el municipio, encabezado por el licenciado Fernando Purón. Y en ese sentido, yo no tengo conocimiento de que vayamos a cambiar de domicilio, al contrario, tenemos que agradecer la hospitalidad del municipio en cuanto que nos presta el Auditorio Municipal para hacer la entrega de apoyo a nuestras señoras beneficiarias del programa Prospera. Armando Guerrero Viesca destacó la conveniencia que para las beneficiarias resulta mantener el pago en la misma ubicación de siempre, al tiempo que resaltó el apoyo del municipio para que las entregas se hagan sin ningún contratiempo. Si bien reconoció que en el pasado hubo desaveniencias y desencuentros, afirmó que la relación de Prospera y el municipio es institucional y que ellos se limitan a las reglas de operación del programa. Yo te puedo decir que es un programa que trae sus propias normas, sus propias reglas, sus propios criterios, que tenemos reglas de operación, tenemos un manual y que nosotros siempre y en todo momento nos hemos apegado a las reglas de operación. Entonces, una vez que platicamos con el alcalde en la última entrega del mes anterior, quedaron como muy claras cuál es la postura del municipio y cuál es la postura del gobierno federal en el programa Prospera. Y hemos venido trabajando de la mano, tanto el municipio como el programa Prospera. Nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Bueno, hoy es miércoles de homologación, pero no hubo cambios en el precio de los combustibles. Los precios de los combustibles que están vigentes desde la semana pasada serán los mismos que se tendrán en estos días, ya que durante el miércoles de homologación no registraron ningún movimiento, informó el representante del grupo Gasco, Carlos Mario González Rodríguez. Indicó que en el caso de la gasolina Magna, su precio de 9.71 pesos por litro ha estado vigente desde hace un mes, mientras que la Premium sí tuvo un ligero decremento la semana pasada. La Magna 9.71 centavos, la Premium 11.79 y el diésel 13.98 centavos. Decir que hoy se cumple un mes en que no se mueve el precio de la gasolina. Así es, hoy se cumple un mes en que la Magna no tiene ningún movimiento y la Premium tuvo algunas altas y otras bajas, ¿verdad? Estos precios todavía los aprovechan los consumidores. Sí, así es, son precios fronterizos. Hay un diferencial con el interior de más de 3 pesos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. En más información, Rosa Isela Hernández solicitó apoyo de la ciudadanía para pagar una operación a corazón abierto que se realizó en Saltillo. La señora Ana Laura Villegas acudió a las instalaciones de este medio de comunicación para solicitar el apoyo económico que se requiere para cubrir los gastos que tuvo que hacer la señora Rosa Isela Hernández Macías, operada a corazón abierto en el Hospital Universitario de Saltillo, a donde fue transferida por el Seguro Popular. Indicó que los gastos de hospitalización ascendieron a 125 mil pesos, además de los 500 mil pesos que representó la zona de intervención quirúrgica, cifras que tiene que cubrir para que se le permita abandonar la institución en la capital del estado. No se le atendió aquí localmente, primeramente ella no tiene seguro, no tiene IMSS, aquí la mandaron para allá para Saltillo porque de aquí del Seguro Popular la mandaron porque ella necesitaba una operación de cateteretismo, gracias a Dios se le hizo esa operación, pero cuando le hicieron esa operación se dieron cuenta de que el problema no era nomás ahí, sino ya directamente en el corazón, se le hizo la operación a corazón abierto, pero anteriormente no se le podía hacer hasta que juntáramos una cantidad, por lo cual ella ya tiene dos meses allá en Saltillo Internado. ¿Cuál es el nombre de ella? Ella se llama Rosa Isela Hernández Matías. ¿Es originaria de aquí de Piedra Negra? Ella es originaria de aquí de Piedra Negra. ¿Qué domicilio tiene? Ella la tiene allá en la 24 de agosto, no sabré decirle bien la calle ni número, pero es de la 24 de agosto. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Superchannel 22, Edmundo Garzalara. Son las 8 con 56 minutos, gracias a quienes se siguen comunicando con nosotros, nos envían un mensaje y nos dicen que nos están viendo en Ontario, California, muchas, muchas gracias. De verdad que aquí podemos estar en contacto, eh, mire, aquí los estoy viendo a quienes nos dejan sus mensajes, aquí estamos siguiéndolos también en vivo a través, por supuesto, de Facebook en Superchannel 22. Muchas gracias a todas las personas que nos dejan aquí sus mensajitos, desde Monclova, le digo desde California, desde Kerville, Texas, en fin, muchos, muchos que nos han enviado y aquí podemos estar en contacto. Le invito a que nos siga, por supuesto, a través de Facebook. Le voy a mostrar una imagen de un animalito, que vean nada más, que se encontraba ahí en el interior del TEC, del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, una víbora de cascabel. Hace un ratito, bueno, se la encontraron ahí en el edificio nuevo de industrial y pues ahí está, ya, este, ya murió la, la víborita, ahí está, pero estaba dentro de las instalaciones del Tecnológico de Piedras Negras. No es la primera víbora de cascabel que, que sale por allá en aquellos sectores, eh, entonces, para que estén ustedes al pendiente. 8.57, vamos con el pronóstico del tiempo. 8.58, 32 grados centígrados la temperatura en este momento, la mínima que esperamos para esta noche en los 23 grados centígrados, 74 Fahrenheit para el jueves y viernes, la máxima en los 35 grados centígrados, despejado, soleado y la mínima en los 23. El sábado, 34 grados como temperatura máxima, mínima en los 24. Y el domingo, 20% de probabilidad de lluvia, la máxima en los 33, la mínima en los 24 grados centígrados. Es el pronóstico para los próximos cinco días. Micare presentó El pronóstico del tiempo Muy bien, hasta aquí con la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Le invito a que mañana inicie su día bien informado a las seis de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez. Además, a la una de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz. Y mañana usted y yo tenemos una cita. Mañana nos vemos en punto de las ocho, si Dios quiere. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.